de un detenido. Grabaron a este policía en México golpeando con un palo las nalgas de un detenido. El sospechoso estaba con el pantalón abajo mientras que el oficial le pegaba y él lloraba de dolor. Las autoridades dijeron que ya están investigando a cuatro agentes presuntamente implicados en este hecho de abuso. Tirado en la acera de noche, este niño intenta acomodarse mejor para iluminar su cuaderno y completar así su tarea. Y lo hace bajo este poste eléctrico porque en su casa...